Esta es la colección Primavera-Verano de Rafinata. La disfrutamos, la compartimos. Con una impronta muy especial, esa que le imprime la llegada de la primavera, Rafinata irrumpe en la pantalla de Simplemente Corrientes, con todas las tendencias válidas para cada estilo de mujer. En imágenes, Mabel Bernardes, la propietaria de este espacio de moda, luciendo un blazer de modal sin botones en composé de blancos y negros, una combinación que se impone con mucho estilo. Lleva debajo un mono de seda fría que viene hasta el talle 50. El escote ve cruzado con drapeados que alargan el talle, lo hacen muy sentador. Lleva como accesorio de moda una gargantilla de cadenas doradas. Vemos ahora a Luna Bernardes, desfilando un vestido corto de seda en el estampado que llegó para quedarse por varias temporadas. El animal print clásico en colores de la tierra. Como único accesorio, la gargantilla de argollas plateadas. ¿Qué le parece esta camisola de gaza que mixtura estampas felinas en variedad de matices de azules y bordados de mini tachas y strass que estratégicamente ubicados estilizan la figura dejándola etérea? El pantalón chupín es de gabardina con spandex. En la pasada final, otro vestido. En este caso largo, bien largo, otra de las tendencias primaverales. Lunares blancos sobre el siempre vigente azul marino. La cintura de nuestra modelo se dibuja con las cadenas doradas del cinto. Las formas de pago ofrecen 20% de contado efectivo, 15% de bonificación con débito, 3 cuotas con tarjetas de crédito y jueves, viernes y sábado 12 cuotas con ahora 12. Le contamos que el domingo 4 de octubre, la colección de Rafi Nata se presentará en el T Desfile Show de AVE Accesorios que se realizará en Victoria Plaza a beneficio de ALSEC.